El viajero empedernido, Isla Mauricio. En este episodio del viajero empedernido me dirijo a África. Bueno, técnicamente forma parte de África. La Isla Mauricio es la joya del Océano Índico y uno de esos lugares que todo el mundo dice que le encantaría ver. Famosa por ser el hogar del dodo ya extinguido, es un paraíso con una rica historia colonial, un paisaje que rivaliza con los lugares más espectaculares del planeta y un montón de cosas divertidas que hacer. Recorreré la isla de arriba a abajo y también estaré por encima y por debajo de la superficie del mar. Exploraré la ciudad de Port Louis y el interior montañoso del país para visitar una plantación y destilería de ron y ver las tierras de siete colores. Este es un viaje que os demostrará que en Mauricio hay mucho más que playas espectaculares y hoteles de lujo. Empezaré mi recorrido aquí, un sitio que yo iba a llamar Port Louis, pero resulta que gracias a nuestro amable conductor se llama Port Louis. El francés nunca ha sido mi fuerte. Pero algo que he estado haciendo en el poco tiempo que llevo aquí son comparaciones. Las playas y las lagunas son iguales que las que podemos encontrar en Tahití y la caña de azúcar se parece a la que se ve en el norte de Australia y las casas se parecen mucho a las que hay en Filipinas. Pero una cosa que creo que destaca y que hace que este sitio sea tan fascinante es la gente. Mauricio es un auténtico crisol debido en gran medida a su historia. Así que mientras estoy aquí quiero aprender un poco más acerca de eso y antes de empezar, necesito comer algo, me muero de hambre. El mejor lugar para ello está por allí, en uno de los mercados locales. Como podéis ver, esta es una ciudad bulliciosa y próspera. Un dato poco conocido es que Mauricio es el país más densamente poblado de África. Lo curioso es que la mayoría de sus habitantes viven aquí, lo que hace que el resto de la isla esté prácticamente vacío. El aeropuerto internacional está en la costa sudeste, mientras que Port Louis se encuentra a 90 minutos en coche en la costa oeste. Pero es el punto de partida de mi exploración de este famoso paraíso tropical. Este puerto está en activo desde el siglo XVII y, sorprendentemente, es el mayor del océano Índico, lo que a su vez convierte a Port Louis en uno de los mayores centros financieros de África. Cuesta creer que una nación tan pequeña pueda tener tanto éxito. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la mezcla de grupos étnicos. Aquí la gente tiene sobre todo ascendencia india, africana, francesa y china, aunque la gran mayoría es de origen indio, ya que se trasladaron aquí como mano de obra en el siglo XIX. Por eso el mauriciano medio es multilingüe y habla inglés, francés y criollo. Por toda la ciudad pueden observarse las diversas influencias de las distintas potencias que han gobernado Mauricio a lo largo de los siglos. Primero los holandeses, luego llegaron los franceses en el XVIII, seguidos de los británicos en el XIX. Y finalmente, en 1968, Mauricio obtuvo su independencia. La estatua de la reina Victoria es un recuerdo de una época pasada, ahora petrificada frente a la sede del gobierno. El mercado central bulle de actividad. Hay turistas, tenderos vendiendo de todo, desde zapatos y cinturones a verduras y caramelos, y gente de paso que va de camino al trabajo o a casa. Es un hervidero de ruido y energía, en el que abundan los olores y los colores de la isla. No puedes evitar que el caos te atrape. Aunque no quieras, te quedas atrapado. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuánto vale eso? Cuando llegas a un país nuevo, tienes que aprenderte la moneda y los tipos de cambio. A veces puedes llegar a confundirte un poco. En este caso, este hombre quería 100 rupias de Mauricio por la máscara, que equivalen a unos 2,60 euros. Yo un poco bruscamente le hice una contraoferta de 70 céntimos. Seguramente era demasiado poco, pero entonces él tendría que haberme hecho otra oferta. Y nos habíamos puesto de acuerdo en algún punto medio. Mi habilidad para regatear es regular, la verdad. Normalmente o pago demasiado o me pongo en ridículo. ¿25? ¿25? No. No. Vale, pues para ti. Pero te queda bien. Te queda muy bien. Mirad, aquí tenemos una especie tradicional de... Hay habas, guisantes judías, aquí hay un chutney para ponérselo a las comidas. Y luego aquí hay gambas para aportarle ese maravilloso sabor a pescado con un poquito de sal. Fantástico. Hola, gracias. Aquí hay ajo fresco o cebolleta, quizás. Menta. ¿Esto es ajo? Lai, lai. Ah, vale. ¿Y esto qué es? Sak. ¿Perdón, sak? Sak. Sak. Sak, es decir, jengibre. Gadansa. 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 Gadansa, creo que es jengibre. Fantástico, muchas gracias. ¿De qué es esto? Boniato. Ah, boniato. ¿Me pone una? ¿Cuánto vale una? Cinco rupias. Cinco rupias, fantástico. Me llevaré una. Gracias, señor. Son fantásticas, tortitas de boniato. Gracias, señor. A usted, que tenga un buen día. Está muy buena. ¿Está buena? ¿De qué es esa? Dal, dal. Ah, dal, muy bueno. Me llevaré una. ¿Solo una? Me llevaré dos. ¿Dos? Dos, fantástico. Este es el almuerzo que estaba buscando. El boniato y el dal son famosos aquí. ¿Qué lleva esto? ¿Qué lleva el dal? Dulces. Dulces. Vale, vamos a ver. Fantástico. ¿Patata? Dal. Dal. Ah, es solo dal. Es una mezcla de hierbas rebozadas y fritas en aceite muy caliente. Fantástico. Con esto me llenaré la tripa. Gracias, señor, que tenga un buen día. Y probablemente se me suelte el vientre. Esto es lo que me encanta de los mercados. Fijaos, justo al lado de un tío que vende camisetas hay otro que vende pescado seco. Y al lado de otro que está afilando metales. Esto es fantástico. Fijaos, aquí tenemos pulpo y pescado. Más allá hay especias. Allí hay semillas. Si tuviésemos que preparar la cena para toda la familia esta noche, vendríamos aquí y compraríamos pescado salado y especias. Y luego seguramente iríamos al mercado de las verduras para comprar algunas. Y creo que yo debería hacer lo mismo. Ese es el afilador. Esto es un paraíso para los amantes de la comida. Aquí están todas las frutas y verduras inimaginables frescas y cultivadas en los campos cercanos. Aquí se utiliza la rupia de Mauricio. 30 rupias equivalen a casi un euro. Esto es 45,15. 45,15. Debo tener una moneda. Lo siento, no llevo monedas. Bonjour. ¿Qué es esto? Calabaza. Calabaza. Es la calabaza más grande que he visto en mi vida. ¿Es usted el mejor agricultor del mundo o qué? Madre mía, son 30 kilos de calabaza. Tiene que ser un buen agricultor. Casi no puedo ni devolvérsela. ¡Qué pasada! Muchas gracias. Porlui es una ciudad emocionante en la que merece quedarse un par de días. Por desgracia, yo solo pude quedarme una mañana porque mi viaje me llevaba más al norte. Pero antes de marcharme tenía que encontrar un cuarto de baño. Me temo que la comida callejera me dejó las tripas, digamos, revueltas. No se tarda mucho desde las calles de Port Lui a la tranquila y espectacular zona hotelera de Gran B, en la costa norte. Aquí empecé a comprender por qué Mauricio es famoso por sus espectaculares paisajes, sus playas enmarcadas por palmeras y sus lujosos hoteles. Aunque sea difícil de creer, este sitio, el Veranda Gran B, es un hotel de tres estrellas. Estoy deseando ver cómo son los de cinco. Los precios son muy baratos, pero el nivel es de primera. Además de la fantástica ubicación, las habitaciones, la piscina y el restaurante rivalizan con sitios en los que pagarías el doble en las islas del Pacífico o Australia. Tiene una playa privada, actividades acuáticas gratuitas y un montón de tumbonas donde te puedes relajar a la sombra y ver cómo pasa el día. Una advertencia, sin embargo. Si te buscas un lugar en una playa de aquí que no sea la del hotel, ten cuidado con los cocos. Parecerá una tontería, pero los quitan de las palmeras del hotel y en las playas públicas hay que tener mucho ojo. Me han contado casos de gente que ha perdido el conocimiento porque les ha caído un coco. Ya puedo ver los titulares. Presentador de programa de viajes muere en un horrible accidente con un coco. Esto es muy hermoso, pero me hace plantearme preguntas. Cuando llegaron los primeros barcos y bajaron los marineros, ¿pensaron que esto era un paraíso? Las palmeras y las playas de arena... Era un momento fantástico para relajarse, pero luego había que salir a buscar agua y comida y reabastecer el barco. No debía ser tan divertido como lo que estoy haciendo yo. Esto es precioso y está esta bahía. Está llena de hermosos barcos. Todos están haciendo deportes acuáticos, ya sea arrastrados por una lancha, haciendo esquí acuático o simplemente haciendo lo que yo, pedaleando en una barca y viendo sitios. Hay algunos por allí a los que me gustaría echar un vistazo. Tengo que confesarlo. Me encantan estas barcas a pedales. Me recuerdan a cuando me iba de vacaciones de pequeño. De niño me podía pasar todo el día montado en una de estas. Pero os diré una cosa, debía estar más en forma entonces, porque esto requiere mucho esfuerzo. Los primeros días que pasas en un lugar nuevo quieres explorar, ver qué hay por ahí. Y eso lo puedes hacer en un scooter y yendo a mirar el paisaje. Pero si tienes dinero, puedes montarte en un avión turístico y eso es lo que haré. Conozco algunos, en concreto el director del equipo, que se marea en los aviones. Y eso es completamente natural. En el avión hay una bolsa, puedes vomitar y no pasa nada. Y es una buena forma estupenda de ver qué hay por aquí. Bueno, evidentemente estoy en el lugar adecuado, así que voy a ver si encuentro al piloto. Bueno, entonces esto me lo pongo por los hombros y lo abrocho aquí. Se entiende que es solo. ¿Y por la cintura? Aprieta un poco. Sí, para que no sueltes el desayuno. Para que no suelte el desayuno. Hice un vuelo turístico en Taiwán, decían que era un vuelo turístico y pensé que sería un avión normal. Pero resultó ser un ultraligero, básicamente un ala delta con el motor de un cortocésped en la parte de atrás. Pero esto está clasificado como ultraligero, aunque en realidad parece un avión de verdad. Vamos mejorando, eso está bien. ¿Necesitas un piloto? ¿Puedo coger el avión yo solo? Vale, vámonos. A ver, ¿desde cuándo eres piloto? Empecé ayer. ¿Ayer? Sí, hombre. Qué guay. Será divertido. ¿Nos vamos? Vale. No, pero esto es serio, tú ya has hecho este vuelo antes. Sí, sí. Llevo cinco años volando. Ah, bueno, excelente. Vale. Los primeros aviones de combate eran ligeros, frágiles y muy ruidosos, igual que esta cosa. Estar expuesto a los elementos y tener el viento y el motor rugiendo en mis oídos me hacía sentir como si estuviese en un Spitfire o un Mustang. ¡Cómo mola! Despega muy rápido. Mi piloto era Gayton. Tiene una empresa llamada Island Wings Mauritius, especializada en paracaidismo y vuelos turísticos. Nació en Ruanda y aprendió a volar allí. Pero tenían muy pocos aviones y los que estaban disponibles eran muy peligrosos. Así que hizo las maletas y se mudó a Mauricio para abrir un negocio haciendo lo que más le gusta, volar. Luego conoció a una chica de aquí, se casó y ahora pasa el tiempo enseñándole a la gente el paraíso. ¿Hay mucha gente entre esto y África? Supongo que debe haberla. Sí. El modo de vida en Mauricio es fantástico. Es muy pacífico. Lo cual, viniendo de un país con tantos conflictos, está muy bien. Los lugares y la gente son geniales. Hay una buena calidad de vida, pero es un poco más pequeño. Sí, es mucho más pequeño. Antes te estaba diciendo que quería volver a África y volar con esto sobre la naturaleza. Sí, eso sería impresionante, pero no te puedes quejar de esto. No, no me estoy quejando. Es muy hermoso. Sí, está muy bien. Gaiton es un aventurero moderno. Tiene grandes planes para volar desde Mauricio a Madagascar y luego al continente africano en este avioncito naranja. Tiene que ser un viaje fantástico. Aunque un poco peligroso. Pero no se detendrán de nada. Como los exploradores del pasado, está decidido a superar los límites y hacer sus sueños realidad. ¿Quieres saltar? A veces. ¡Qué azules! El paisaje es sensacional. Después de ver tantísimas fotos de Mauricio, sabía más o menos cómo iba a ser. Pero lo que no me esperaba era la ausencia de construcciones en la costa. Parece que todo el mundo vive en algunas poblaciones importantes y el resto del país está relativamente virgen. Eso es como un profesional fantástico. Gaiton, muchas gracias. Ha sido fantástico. Ha sido impresionante y al no tener puerta te da una sensación distinta porque entra el viento y cuando el avión se le dé así, lo puedes ver todo. No solo es precioso, sino que da mucho miedo. Pero ha sido fantástico. Muchas gracias. A ti, hombre. Me tendré que sentar un rato para recuperarme. Relájate. Gracias. Los habitantes de Mauricio viven en un lugar que para los turistas es un paraíso. Aunque la realidad es que para la mayor parte del pueblo la vida es una lucha. No hay muchos empleos disponibles y los ingresos medios de Mauricio son bastante bajos. Observarlo es algo fascinante. Aquí entra muchísimo dinero con el turismo, pero muy poco repercute en las comunidades locales. Aunque eso no impide que la gente de aquí sea increíblemente hospitalaria y muy amable. Como suele decirse, los que menos tienen son los que más dan. En mis viajes me he encontrado con toda clase de cosas que para mí son fascinantes. Mientras que para los habitantes de cada sitio son relativamente corrientes y cotidianas. Personalmente me encanta ver en persona cómo es un día en la vida de una persona normal. Y esto es un ejemplo. Iba por la carretera atravesando la isla y vi una reunión de mujeres rezando y haciendo ofrendas en un pequeño arroyo. Me tuve que parar y detenerme unos instantes para comprender lo que estaba pasando. Los olores y los colores eran hermosísimos y descubrí que estaban rezando un ritual importante. Es impresionante la cantidad de cosas que te puedes encontrar. Estas señoras estaban rezándole a Murugan, el dios hindú de la protección. Suelen tener un altar en casa donde rezan. Pero hoy es un día especial y están rezando por sus hijos. Así que ayunan desde ayer. Ayunarán hoy todo el día y no comerán hasta la una en punto de mañana. Ahora hacen ofrendas florales y de fruta, que creen que harán que sus oraciones sean oídas por su dios y este cuidará de sus hijos y de su familia. Es tan hermoso que no puedo resistirme a hacer una foto. Sonríe. Preciosa. ¿Una más? Gracias. Muy hermosa. Gracias. Impresionante. La gente es encantadora. Vas a algunos sitios donde no se permiten las cámaras. No puedes hacer fotos, pero aquí no les importa. Les parece bien hacer fotos. Es algo muy hermoso de ver. Mauricio es una nación con gran diversidad religiosa, donde el cristianismo y el islam están bastante extendidos. Pero el hinduismo es la religión más importante, traída aquí por los indios que vinieron como siervos y obreros. Al parecer, Mauricio tiene el tercer mayor porcentaje de hindúes del mundo. De un extremo a otro, dejo este ritual para vivir una experiencia un poco más moderna. Un paseo submarino seguido de un scooter subacuático. Así, señor. Sujétese con las dos manos. Una aquí y la otra aquí. Esta es una de esas experiencias únicas que solo haces como turista. Prefiero ponerme un snorkel y una máscara para ver los corales. Pero esta parecía una manera divertida de ver el arrecife sin mojarme. Además, la idea de montarme en un submarino molaba bastante. Me encanta que los itinerarios por los que me mandan estén siempre llenos de sorpresas. Gracias. Cuando me dijeron que era un submarino, pensé en uno de esos de la Armada con energía nuclear. No en algo de... National Geographic. Esto es para ir a ver la fosa de las Marianas. Lo primero que pensé fue que iba a estar muy apretado, pero en realidad no es tan estrecho. Un amigo me ha advertido que si sueles marearte, deberías tomar pastillas antes de partir, porque cuando se cierra la escotilla ya no puedes salir. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Namasté. Y bienvenidos a bordo. Soy Rudy. Bienvenidos a bordo del Blue Safari 1100. Poco a poco van perdiéndose distintos colores. Alrededor de los 10 metros, el rojo desaparece, seguido del naranja y luego del amarillo. Por eso el coral parece menos radiante cuando estás a mucha profundidad. La filtración gradual hace que los colores cambien. Fijaos en los colores mientras avanzamos, sobre todo el rojo y el rosa. Podéis ver cómo han cambiado los colores. La visibilidad no era la mejor. Por desgracia elegí la peor parte de la marea para hacer la excursión, pero aún así había montones de cosas que ver. Además, la extravagancia de estar en un submarino lo hacía todo mucho más divertido. Es genial, porque cuando buceas, lo que ves es exactamente igual, pero no tan concentrado. Y es perfecto si no quieres mojarte o no buceas por algún motivo. Si, por ejemplo, tienes problemas nasales o algo así. Pero esto es fantástico. Una de las cosas más chulas por donde te lleva el submarino es por los restos fantasmales de un naufragio. Al parecer, una tormenta lo dañó y posteriormente se hundió donde yace hoy. Se está erosionando lentamente y los peces y otras criaturas marinas lo utilizan como hogar. Es un poco espeluznante estar en un submarino mirando un barco hundido. Aunque me pregunto si harán inmersiones en él. Eso sería fantástico. Antes os comenté que iba a coger un scooter en el mar. Pues este cacharro rosa de aquí va a ser mi corcel. Ashwin, ¿cómo estás? Así que me subo. El volante, los pedales... Ya puedo salir. Estoy listo, bajo esto. Ya está. Allá vamos. El scooter funciona más o menos como las antiguas escafandras. El aire se comprime bajo la cubierta creando una presión positiva lo que impide que entre el agua. Esto también significa que los oídos te estallan durante el descenso y claro, te mojas bastante. Hay mucha agua aquí dentro. Mirad cuántos peces por todas partes. Fijaos en los pequeñines. Impresionante. Será mejor que lo dirija. Es impresionante. Aquí hay un montón de peces, pero esto es muy distinto a todo. Yo suelo bucear mucho y eso mola. Pero esto es... Me estallan los oídos. Es muy divertido. La verdad es igual que coger un scooter debajo del agua. Al final aquello acabó como los coches de choque. Estuve media hora persiguiendo al equipo de grabación intentando chocar con ellos tantas veces como podía. Me sentí como un niño pequeño. Esto es fantástico. La costa de Mauricio es un paisaje cambiante. Pasa rápidamente de ser un entorno pacífico y sereno al transformarse en un litoral salvaje y batido por el viento. El espectáculo aumenta la belleza del lugar, pero también complicó que los pioneros pusieran el pie en ella. Para comprender mejor por qué los colonos europeos insistieron y finalmente lograron convertir Mauricio en una próspera colonia, viajaré al sur de la isla. El viaje me llevó a través de fértiles cultivos con densas plantaciones de caña de azúcar. Fue la industria de la caña lo que hizo que se trajesen esclavos desde la India y África a la isla como mano de obra. Esta planta también es responsable del desarrollo de otros negocios, como una próspera industria de destilería de ron, pero luego os contaré más. La industria de la caña no solo hizo que creciese la riqueza de las islas y aumentase la población, sino que contribuyó a la deforestación que ha provocado que casi toda la flora original haya desaparecido. Dicho esto, también aporta unos ingresos que han permitido la construcción de infraestructuras y el desarrollo de otras fuentes de ingresos más sostenibles, como el turismo. Este lugar es un ejemplo del impacto duradero de la caña de azúcar y de la época colonial en la que se pobló Mauricio. Se llama Senoven y es famoso por su ron. Es una preciosa casa antigua. ¿Cuántos años tiene? Esta casa data de 1819. El techo, como puedes ver, se hizo con la madera de un barco antiguo. ¿En serio? Y además, esta casa no estaba aquí en un principio. La trasladamos unos 200 metros hasta este lugar. ¿Por qué hicisteis eso? Porque antes había una fábrica de azúcar y la casa estaba muy cerca de ella. Ya. Y cuando la fábrica estaba en funcionamiento, había mucho ruido y los dueños no podían dormir. Así que la trasladaron desde la fábrica hasta aquí. Tendrían mucho dinero. Debían ser muy ricos para trasladar la casa. ¿Cuánto has dicho? 200 metros. Sí. Qué pasada. ¿Por qué eran tan ricos? Pues por la caña de azúcar. A lo largo de la historia, los dueños de las plantaciones fueron los responsables de traer esclavos y de poblar islas en partes remotas del globo, donde los colonos gobernaban a la población local. Esto provocó que se sometiesen lugares salvajes y que unos pocos se hiciesen muy ricos. Aquí, como ves, estamos haciendo el ron tradicional. Se llama ron agrícola. ¿Ron agrícola? Fuimos los primeros en hacer ron agrícola en Mauricio. ¿Sí, en esta plantación? Sí, como ves, todo el proceso se hace a mano. Como ves, se están introduciendo la caña de azúcar aquí. Pasa por esos rodillos y se aplasta para extraer el jugo. Sí, y después el jugo se lleva a la sala de fermentación. Vamos a ver cómo funciona. Sí, claro. Después de machacar la caña de azúcar, todo el jugo va a estas cubas de aquí. Ya veo cómo sale. Luego lo llevamos a la sala de fermentación, donde está unos tres días. ¿Y aquí se le añade la levadura? Utilizamos una levadura natural. Así se calienta el azúcar y empieza a fermentar. Tres días después está listo para la siguiente fase. ¿Y de aquí va a...? De aquí va a la destilación. En la destilación se tardan unas cinco horas. ¿Es en un alambique de columna o en uno tradicional? De columna. ¿De columna? ¿Podemos ir a verlo? Sí, sí. Venga, vamos, fantástico. El proceso parece muy sencillo y sigue siendo prácticamente igual que hace 200 años. Los sonidos y los olores de la destilería dan vida al ron. Y lo mejor de todo, hay una cata al final de la visita que estoy deseando hacer. Después de la fermentación, llega aquí para la destilación. Todo llega ahí abajo y se calienta. Sí, está muy caliente, como puedes ver. Es verdad. Y la destilación dura unas cinco horas. Cinco horas. El jugo está aquí durante cinco horas, luego sube por la columna. Se puede ver cómo sale. Sí, cómo sale. Y luego de aquí pasa a una barrica o a una cuba y se procesa. ¿Y luego a dónde va? Va a una barrica grande. Y luego se embotella, supongo. Sí. ¿Lo podemos ver? Sí, ¿quieres verlo? Sí, claro, vamos. Me encanta todo este proceso. No es ningún secreto que me encanta tomar una copa y el ron me gusta particularmente. Pero lo que me hace apreciar mejor una bebida es haber visto el proceso necesario para crearla. Hay ciencia para producir incluso la más simple de las bebidas alcohólicas. Es fantástico. Muchas gracias por enseñarme esto. No hay de qué, hombre. Salud. Salud. Está delicioso. Se aprecia el sabor de la naranja y la canela. Es fantástico. El ron de vainilla es mi preferido. Voy a tener que probar el ron de vainilla. Gracias de nuevo. ¿Puedo probar el ron de vainilla? ¿Puedo? Me podría pasar todo el día aquí. Hablando de vainilla, también tienen una plantación de vainilla aquí mismo. ¿Queréis saber cómo se cultiva? Pues esto es algo que tendréis que ver para creer. En la plantación cultivan azúcar, té y vainilla. Me pareció que esto os iba a gustar mucho. El método para polinizarlas es manual. El señor Vainilla nos va a enseñar cómo se hace. Mira, este es el macho y esta es la hembra. Bajamos la hembra y luego lo juntamos. Los juntas con los dedos. Luego, ¿cuánto tarda en crecer el brote de vainilla? Normalmente necesita nueve meses para estar madura. Vaya, es mucho tiempo. Luego lo procesáis en la fábrica y después... También se tardan nueve meses. Otros nueve meses. Nueve meses para estar lista para cocinarla, sí. Para utilizarla en la cocina para hacer tartas. O para echársela en ron. Sí, claro. Hacemos ron de vainilla. ¿Me lo enseñas otra vez? Para que nos sacamos una idea, cada brote de vainilla que crece aquí ha sido polinizado a mano. Es algo que desafía a la evolución. Ahora sé por qué la vainilla es tan cara. De la destilería colonial de Senoven al campo de golf Spy Resort de Heritage Lettelferg que tiene el estilo de una plantación. Es un lugar asombroso. Si buscáis un hotel al que podáis llegar, deshacer la maleta y no tener que ir muy lejos para ver lugares y hacer un montón de actividades, este lugar es genial. Con el encanto del viejo mundo y por si fuera poco, lujos modernos, es uno de los lugares más espectaculares en los que me he quedado nunca. ¡Hala! ¡Fijaos! Esto es demasiado elegante para mí. ¡Qué buena terraza! Mirad qué vista tiene. Esta vista vale una millonada, desde luego. Si te apetece bañarte, puedes bajar a la playa privada en la bahía o darte un refrescante chapuzón en la piscina. La verdad, lo mejor de este lugar es la sensación de relax que te invade nada más entrar por la puerta. Si pagas mucho dinero para venir a un sitio así, también puedes tirar la casa por la ventana y darte un tratamiento de spa. Estaría feo no hacerlo. Esto es lo que te espera aquí. Aquí estoy con una bata, unas pantuflas y ropa interior desechable. Aquí estoy disfrutando del baño revitalizador. Aquí estoy disfrutando de la relajación previa al masaje. Aquí estoy disfrutando del ritual de los pies. Aquí estoy disfrutando del masaje en pareja. Se está muy bien. No me importaría que apretases más, Yasmín. Ay, Yasmín, aprietas demasiado, demasiado. Así está mejor. Así está mejor. Qué bueno. Ya sé que esta parte ha quedado un poco cursi, pero los tratamientos de spa no son solo para las señoras o las parejas de vacaciones. He aprendido que aunque no sea el más masculino de los pasatiempos, un masaje de cuerpo o de pies hace maravillas después de un día explorando un destino. Además, nunca he dormido mejor que después de un masaje tras un día lleno de actividades. Después del masaje creo que es la hora de tomarse un ron. Lo que más curiosidad me produce cuando visito estas islas paradisíacas es cómo se desenvuelven sus habitantes. Viven en un lugar que a los extranjeros les parece el cielo en la tierra, pero para ellos es de lo más corriente. Estaba deseando conocer un poco mejor la vida real en Mauricio, así que me fui con mi pequeña furgoneta a una aldea para dar un paseo con mi guía, Jess. Esto es una aldea típica, una aldea tradicional. La gente que vive aquí disfruta de ella porque está la montaña por allí y el mar por allí. A los mauricianos les gusta ir al mar. Claro, y os gustan las montañas. ¿Qué niño tan gracioso? ¿No debería estar en el colegio? Acaban de salir y van a casa. Hola, bonjour. ¿Te lo has pasado bien hoy? Sí. Le da vergüenza. Cuando los niños terminan el colegio y han completado su educación, ¿le resulta sencillo encontrar trabajo? Sí. La mayoría de los estudiantes cuando acaban el colegio trabajan en el turismo. Vale. Sí, porque nuestra economía se basa en el turismo y tenemos muchos hoteles en la isla, así que muchos niños trabajarán en el turismo. Ya, trabajan como cocineros o... Trabajan como cocineros, en la recepción, en los embarcaderos... Está claro que crecer en un lugar como este tiene muchas cosas positivas. Debe ser fantástica la vida al aire libre, con paisajes impresionantes y un modo de vida aparentemente relajado. Pero la verdad es que la mayoría acabará trabajando para un puñado de industrias y les pagarán muy poco en relación con el coste de la vida. A pesar de ello, la gente es amable y feliz y recibe a los turistas como si fuesen viejos amigos. Estos niños son muy simpáticos. ¿Seguimos por aquí? Sí, claro. Au revoir. See you later, buddy. A menudo puedes visitar un lugar e ignorar completamente la vida real de sus habitantes. Como turista, en general, todo parece más resplandeciente, más divertido, más bonito y más emocionante. Es difícil ver que tras los paisajes espectaculares y las caras sonrientes, a veces hay una realidad más dura. Después de dejar las calles de la pequeña aldea costera, Jess me llevó al interior para ver algunas de las atracciones naturales más populares de la zona. En el centro de la isla hay un mundo completamente distinto de paisajes fascinantes que rivalizan con la belleza de la laguna litoral. Pero no sé por qué la mayoría de la gente no sabe que en Mauricio hay mucho más que el arrecife y las playas. Aquí hay bastante gente, Jess. ¡Hala! Esto es impresionante. Es la cascada de Chamarel. Chamarel. ¿Cuánto mide? 100 metros de altura. Vaya, sensacional. La catarata más grande de Chamarel. ¿Sí? ¿Lleva tanta agua todo el año? Sí. En diciembre y abril hay más. Es más grande porque es la estación lluviosa ya. Asombroso. Voy a hacer una foto. Esta espectacular cascada recibe el nombre de la cercana aldea de Chamarel que a su vez fue bautizada con el nombre de un francés que vivió aquí en el siglo XIX. Cuesta creer que un lugar tan mágico como este no es más que una función secundaria de un sitio más popular a unos cinco minutos de distancia. Yo no sabía que aquí había una cascada hasta que llegamos. Lo que atrae a los turistas a esta parte de la isla son las famosas tierras de siete colores. A ver si podéis distinguir cuáles son los siete colores. Yo solo veo cinco tonos de marrón. Este, como ves, es un lugar precioso. Pueden verse distintos colores, del violeta, el rojo y el azul. También hay un poco de gris. También hay gris, sí. ¿Ha sido siempre así o había vegetación y la han talado? No había vegetación. Lo descubrieron así hace mucho tiempo. ¿Siempre ha estado protegido o...? No, no. Antes no estaba protegido con vallas y podíamos entrar. Luego se decidió cerrarlo. Vale, lo cerraron para que durase más. Imagino que vendrían montones de turistas que entrarían y pasearían por ahí. Lo hubiesen dejado plano y habría desaparecido. Sí, es mejor así. Es mucho mejor así. Voy a hacer una foto. Esta es la paleta oficial. Rojo, marrón, violeta, verde, azul, morado y amarillo. A mí me parece que se han puesto un poco creativos. A pesar de todo, es muy bonito. Un poco más adelante me llevé otra sorpresa fantástica e inesperada. Tiene un hombre francés que no sé pronunciar. Es algo así como la Vanille Reserve de Mascaren o Mascarin. Básicamente es un zoológico donde puedes aprender más acerca de la fauna local, pasada y actual. Son gigantescas. Sí. Son... Te puedes acercar a ellas, no son peligrosas. Estas son tortugas de Aldabra. Fueron importadas de las Echeis en la década de 1880 por recomendación del señor Charles Darwin. ¿En serio? ¿Él lo propuso? Sí, porque en aquella época las dos especies que vivían en Mauricio estaban desapareciendo rápidamente. Son unas criaturas asombrosas. ¿Cuántos años tiene esta? Unos 60. ¿Y cuántos pueden vivir? De momento no se ha demostrado científicamente, pero creemos que más de 150 hasta 200. ¿En serio? Sí. Caminan lentamente y comen vegetales. Por eso tienen una vida tan larga. Tendríamos que hacer como ellas. El caparazón supone la tercera parte de su peso. Vale. Si esta pesa unos 200 kilos, ¿el caparazón? 60. Sí, unos 60. Y todo lo demás es carne, porque son muy grandes por dentro, ¿verdad? Sí que lo son. Son muy fuertes y potencias. Sí, tienen que serlo. Me gustaría ver más. ¿Dónde está la grande? Quiero verla. La más grande está aquí. Vale, echemos un vistazo. Hay unas mil, muchas de las cuales recorren libremente este parque de algo menos de una hectárea por el que los visitantes también pueden pasear. Normalmente no te encuentras con muchos animales como este. Es bastante excepcional. Esta es la más grande. Es un macho que se llama Dominó. Tiene unos 96 años y pesa 275 kilos. 96 años. Serían 35 a escala humana. ¿Sigue apareándose? Se puede decir que aún es muy joven porque todavía es muy activo y suele perseguir a las chicas. Aunque muy lentamente. Lento, pero seguro. Aunque aquí las tortugas son mis animales preferidos, también podemos encontrar cocodrilos, un enorme insectario, monos y un montón de criaturas distintas. Pero no podía apartar la mirada de ellas. Son tan encantadoras. Y viejas y encantadoras. Mauricio está lleno de cosas inesperadas. Vine aquí pensando que sería un lugar de los que te tumbas en una playa, bebes cócteles y te bañas en una laguna virgen. No me malinterpretéis, eso no es malo. Pero descubrir que hay tantas cosas más aquí que las postales no te cuentan es una agradable sorpresa. Me gusta que un destino sea más de lo que había imaginado. es una de las razones por las que me gusta tanto viajar. Son alrededor de las 5 de la mañana y estoy esperando a mi guía, Jan, que me va a llevar a esa gigantesca montaña. Jan, que creo que va en ese coche que se acerca por la carretera, es un corredor de fondo. Así que más me vale que no espere que suba la cuesta corriendo porque hay mucha pendiente. Buenas, este es Jan. Jan. Hola, Morgan, ¿cómo va eso? Bien, colega. Excelente. Es muy temprano. Sí, lo sé, pero va a ser genial. El tiempo parece que será fantástico esta mañana. Sensacional. Oye, no esperarás que suba corriendo por ahí, ¿verdad? No, vamos a dar un agradable paseo. Fantástico. El pico que estábamos a punto de escalar se llama Monte Le Morn. Es un impresionante monolito que se levanta en un extremo de la península y alcanza los 560 metros de altura. Es famoso también porque ha sido declarado patrimonio de la humanidad por su ecosistema único y fue un refugio de esclavos huidos a principios del siglo XIX. La leyenda de la monografía es el gran Jan. Su familia llegó de Francia hace 200 años. Ocho generaciones después sigue los pasos de su padre que decidió dejar de ser el dueño de una plantación para emprender una vida dedicada al turismo. ¿Por qué creo que Jan es toda una estrella? Pues como descubrí después, este hombre corrió todo el contorno de Mauricio en 26 horas. Son 200 kilómetros en 26 horas. Este hombre es una máquina. ¡Qué vista tan impresionante! Sí, es fantástica, Morgan. Bienvenido. Esto es lo que tenemos que atacar esta mañana. Va a ser duro. Sí, iremos a un buen ritmo. Eso está bien, despacito y buena letra. Aunque es relativamente pequeño, Mauricio tiene un paisaje bastante montañoso. Se formó hace unos 8 millones de años, emergiendo del abismo del océano Índico a causa de una enorme actividad volcánica submarina. Hoy, el volcán ya no está activo, pero los restos de su violento pasado son evidentes en las abruptas cordilleras y los suelos ricos en basalto. Esto forma una topografía espectacular y me recuerda a las islas que hay en el Pacífico. En realidad, me recuerda a un sitio concreto, Tahití. Menos mal. No serás aficionado a correr. Sí, me gusta correr por pistas. Es una de mis pasiones. Has corrido todo el país, ¿verdad? Sí, el año pasado, en septiembre. Fue un gran reto para mí, la verdad. Intenté recorrer toda la isla sin parar, que son un poco más de 200 kilómetros, 208. ¿Cuánto tardaste? Tuve que entrenar mucho y estar muy motivado y conseguí hacerlo en poco más de 26 horas. Increíble. Lo hice para recaudar fondos, estuvo muy bien. Fue para los enfermos de hemofilia. El recorrido es llano, es por carretera, así que no hay mucha pendiente y fue solo cuestión de realizar el entrenamiento adecuado durante dos meses. Corría mucho por carretera por las tardes, después de hacer caminatas por la mañana y a primera hora de la tarde. Luego tuve que controlar bien mis tiempos, sin prisas y sin olvidar de tomar siempre los alimentos adecuados. Decir que eres aficionado a correr es todo un eufemismo. Sí, pero en fin, creo que empecé en el colegio. Es algo que te apasiona. Sí, siempre me he dedicado a ello, más o menos, y poco a poco ha ido creciendo. Creo que es importante que todo el mundo tenga un objetivo en la vida y no hacer lo mismo todos los días. sin duda coincido contigo. Hay que conseguir logros nuevos y tener nuevos objetivos. Para mí, las carreras de fondo eran algo nuevo. La pista serpentea subiendo hacia la cima. A lo lejos, podía ver un pequeño collado en la cima, que era nuestra meta. Parecía estar a un millón de kilómetros de distancia y volviendo a la vista atrás, hacia nuestro punto de partida, apreciaba la distancia que ya habíamos recorrido. Las pistas eran tan espectaculares como era de esperar y a pesar de tener que concentrarnos en la subida, había tiempo de sobra para disfrutar del paisaje. Entre los jadeos y resoplidos del camino a la cumbre de la montaña, Jan me contó una trágica historia del pasado. El 1 de febrero de 1835, tras la abolición de la esclavitud, una expedición policial se acercó aquí para decirles a los esclavos que se ocultaban en la montaña que eran libres. Lamentablemente, temiendo que estaban a punto de ser capturados y devueltos a la esclavitud, saltaron desde la cima muriendo. Es un relato desgarrador que pone punto final a este oscuro periodo de la historia de la isla. ¡Vaya! La caminata ha merecido la pena. Menudo lugar. Ya entiendo por qué te encanta venir aquí. Sí, es fantástico. Hoy ha sido todo un lujo. Hace buen tiempo. La vista es impresionante. Es muy bonita. Hay una vista fantástica de la laguna. Allí el mar abierto y las olas. Sí, fíjate en las olas. Hoy son grandísimas. Fantástico, muchas gracias. Bien hecho. Lo has hecho genial. Es una caminata muy gratificante. No solo por las vistas que tienes delante y por la sensación de logro cuando al final alcanzas la cima, sino también por lo que aprendes por el camino. Antes de volver a bajar, paramos en el monumento a los esclavos que se ha construido en la cima. Es un lugar muy adecuado para reflexionar sobre las lecciones del pasado y valorar el presente. He viajado mucho por el Pacífico y esta es mi primera vez en una isla del Océano Índico, así que he empezado el viaje haciendo comparaciones. Pero como en cualquier destino, en cuanto empiezas a explorar, descubres que hay cosas que son únicas de ese sitio. Mauricio no es diferente. Lo que distingue a este lugar es la diversidad cultural y también que, aunque es verdad que todo se basa en el turismo, tienes acceso al Mauricio de verdad y a verlo como lo haría uno de sus habitantes. Por ejemplo, a diez minutos de mi hotel hay una pequeña aldea donde me puedo tomar una cerveza por un euro, comerme un curry y ver cómo se pone el sol, sintiéndome completamente seguro. El tiempo aquí se acaba. Lo bueno es que el continente africano está justo por allí, así que quizás me busque un vuelo barato. ¿Nos vamos, Ainsley? De acuerdo, Morgan. Volvamos a casa. Vámonos a casa. Ojalá nuestro barco pesara menos. ¿Para más info 5? No. No. Vale, pues para ti. Pero te queda bien. Te queda muy bien. Mirad, aquí tenemos una especie tradicional de... Hay habas, guisantes judías, aquí hay un chutney para ponérselo a las comidas. Y luego aquí hay gambas para aportarle ese maravilloso sabor a pescado con un poquito de sal. Fantástico. Hola, gracias. Aquí hay ajo fresco o cebolleta, quizás. Menta. ¿Esto es ajo? Lai, Lai. Ah, vale. ¿Y esto qué es? Sac. ¿Perdón, sac? Sac, sac. Sac, es decir, jengibre. Gadanza. 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 Gadanza, creo que es jengibre. Fantástico, muchas gracias. ¿De qué es esto? Boniato. Ah, boniato. ¿Me pone una? ¿Cuánto vale una? Cinco rupias. Cinco rupias, fantástico. Me llevaré una. Gracias, señor. Son fantásticas. Tortitas de boniato. Gracias, señor. A usted, que tenga un buen día. Está muy buena. ¿Está buena? ¿De qué es esa? Dal, dal. Ah, dal, muy bueno. Me llevaré una. ¿Solo una? Me llevaré dos. ¿Dos? Dos, fantástico. Este es el almuerzo que estaba buscando. El boniato y el dal son famosos aquí. ¿Qué lleva esto? ¿Qué lleva el dal? Dulces. Dulces. Vale, vamos a ver. Fantástico. ¿Patata? Dal. Dal. Ah, es solo dal. Es una mezcla de hierbas rebozadas y fritas en aceite muy caliente. Fantástico. Con esto me llenaré la tripa. Gracias, señor, que tenga un buen día. Y probablemente se me suelte el vientre. Esto es lo que me encanta de los mercados. Fijaos, justo al lado de un tío que vende camisetas hay otro que va a norte. Aquí empecé a comprender por qué Mauricio es famoso por sus espectaculares paisajes, sus playas enmarcadas por palmeras y sus lujosos hoteles. Aunque sea difícil de creer, este sitio, el Veranda Grand B, es un hotel de tres estrellas. Estoy deseando ver cómo son los de cinco. Los precios son muy baratos, pero el nivel es de primera. Además de la fantástica ubicación, las habitaciones, la piscina y el restaurante rivalizan con sitios en los que pagarías el doble en las islas del Pacífico o Australia. Tiene una playa privada, actividades acuáticas gratuitas y un montón de tumbonas donde te puedes relajar a la sombra y ver cómo pasa el día. Una advertencia, sin embargo. Si te buscas un lugar en una playa de aquí que no sea la del hotel, ten cuidado con los cocos. Parecerá una tontería, pero los quitan de las palmeras del hotel y en las playas públicas hay que tener mucho ojo. Me han contado casos de gente que ha perdido el conocimiento porque les ha caído un coco. Ya puedo ver los titulares. Presentador de programa de viajes muere en un horrible accidente con un coco. Esto es muy hermoso, pero me hace plantearme preguntas. Cuando llegaron los primeros barcos y bajaron los marineros, ¿pensaron que esto era un paraíso? Las palmeras y las playas de arena... Era un momento fantástico para relajarse, pero luego había que salir a buscar agua y comida y reabastecer el barco. No debía ser tan divertido como lo que estoy haciendo yo. Esto es precioso y está esta bahía. Está llena de hermosos barcos. Todos están haciendo deportes acuáticos, ya sea arrastrados por una lancha, haciendo esquí acuático o simplemente haciendo lo que yo, pedaleando en una barca y viendo sitios. Hay algunos por allí a los que me gustaría echar un vistazo. Tengo que confesarlo, me encantan estas barcas a pedales. Me recuerdan a cuando me iba de vacaciones de pequeño. De niño me podía pasar todo el día montado en una de estas, tropical. Este puerto está en activo desde el siglo XVII y, sorprendentemente, es el mayor del océano Índico, lo que a su vez convierte a Port Louis en uno de los mayores centros financieros de África. Cuesta creer que una nación tan pequeña pueda tener tanto éxito. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la mezcla de grupos étnicos. Aquí la gente tiene sobre todo ascendencia india, africana, francesa y china, aunque la gran mayoría es de origen indio, ya que se trasladaron aquí como mano de obra en el siglo XIX. Por eso el mauriciano medio es multilingüe y habla inglés, francés y criollo. Por toda la ciudad pueden observarse las diversas influencias de las distintas potencias que han gobernado Mauricio a lo largo de los siglos. Primero los holandeses, luego llegaron los franceses en el XVIII, seguidos de los británicos en el XIX. Y finalmente, en 1968, Mauricio obtuvo su independencia. La estatua de la reina Victoria es un recuerdo de una época pasada, ahora petrificada frente a la sede del gobierno. El mercado central bulle de actividad. Hay turistas, tenderos vendiendo de todo, desde zapatos y cinturones a verduras y caramelos, y gente de paso que va de camino al trabajo o a casa. Es un hervidero de ruido y energía, en el que abundan los olores y los colores de la isla. No puedes evitar que el caos te atrape. Aunque no quieras, te quedas atrapado. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuánto vale eso? Cuando llegas a un país nuevo, tienes que aprenderte la moneda y los tipos de cambio. A veces puedes llegar a confundirte un poco. En este caso, este hombre quería 100 rupias de Mauricio por la máscara, que equivalen a unos 2,60 euros. Yo un poco bruscamente le hice una contraoferta de 70 céntimos. Seguramente era demasiado poco, pero entonces él tendría que haberme hecho otra oferta. Y nos habríamos puesto de acuerdo en algún punto medio. Mi habilidad para regatear es regular, la verdad. Normalmente o pago demasiado o me pongo en ridículo. ¿25? 25. El viajero empedernido. Isla Mauricio. En este episodio del viajero empedernido me dirijo a África. Bueno, técnicamente forma parte de África. La isla Mauricio es la joya del Océano Índico, y uno de esos lugares que todo el mundo dice que le encantaría ver. Famosa por ser el hogar del dodo ya extinguido, es un paraíso con una rica historia colonial, un paisaje que rivaliza con los lugares más espectaculares del planeta, y un montón de cosas divertidas que hacer. Recorreré la isla de arriba a abajo, y también estaré por encima y por debajo de la superficie del mar. Exploraré la ciudad de Port Louis y el interior montañoso del país para visitar una plantación y destilería de ron, y ver las tierras de siete colores. Este es un viaje que os demostrará que en Mauricio hay mucho más que playas espectaculares y hoteles de lujo. Empezaré mi recorrido aquí, un sitio que yo iba a llamar Port Louis, pero resulta que gracias a nuestro amable conductor se llama Port Louis. El francés nunca ha sido mi fuerte. Pero algo que he estado haciendo en el poco tiempo que llevo aquí son comparaciones. Las playas y las lagunas son iguales que las que podemos encontrar en Tahiti, y la caña de azúcar se parece a la que se ve en el norte de Australia, y las casas se parecen mucho a las que hay en Filipinas. Pero una cosa que creo que destaca y que hace que este sitio sea tan fascinante es la gente. Mauricio es un auténtico crisol debido en gran medida a su historia. Así que mientras estoy aquí, quiero aprender un poco más acerca de eso, y antes de empezar, necesito comer algo, me muero de hambre. El mejor lugar para ello está por allí, en uno de los mercados locales. Como podéis ver, esta es una ciudad bulliciosa y próspera. Un dato poco conocido es que Mauricio es el país más densamente poblado de África. Lo curioso es que la mayoría de sus habitantes viven aquí, lo que hace que el resto de la isla esté prácticamente vacío. El aeropuerto internacional está en la costa sudeste, mientras que Port Louis se encuentra 90 minutos en coche en la costa oeste. Pero es el punto de partida de mi exploración de este famoso paraíso ven de pescado seco, y al lado de otro que está afilando metales. Esto es fantástico. Fijaos, aquí tenemos pulpo y pescado. Más allá hay especias. Allí hay semillas. Si tuviésemos que preparar la cena para toda la familia esta noche, vendríamos aquí y compraríamos pescado salado y especias, y luego seguramente iríamos al mercado de las verduras para comprar algunas. Y creo que yo debería hacer lo mismo. Ese es el afilador. Esto es un paraíso para los amantes de la comida. Aquí están todas las frutas y verduras inimaginables, frescas y cultivadas en los campos cercanos. Aquí se utiliza la rupia de Mauricio. 30 rupias equivalen a casi un euro. Esto es 45,15. 45,15. Debo tener una moneda. Lo siento, no llevo monedas. Bonjour. ¿Qué es esto? Calabaza. Calabaza. Es la calabaza más grande que he visto en mi vida. ¿Es usted el mejor agricultor del mundo o qué? Madre mía, son 30 kilos de calabaza. Tiene que ser un buen agricultor. Casi no puedo ni devolvérsela. ¡Qué pasada! Muchas gracias. Porlui es una ciudad emocionante en la que merece quedarse un par de días. Por desgracia, yo solo pude quedarme una mañana porque mi viaje me llevaba más al norte. Pero antes de marcharme tenía que encontrar un cuarto de baño. Me temo que la comida callejera me dejó las tripas, digamos, revueltas. No se tarda mucho desde las calles de Port Lui a la tranquila y espectacular zona hotelera de Gran B, en la costa y da a su historia. Así que mientras estoy aquí, quiero aprender un poco más acerca de eso. Y antes de empezar, necesito comer algo, me muero de hambre. El mejor lugar para ello está por allí, en uno de los mercados locales. Como podéis ver, esta es una ciudad bulliciosa y próspera. Un dato poco conocido es que Mauricio es el país más densamente poblado de África. Lo curioso es que la mayoría de sus habitantes viven aquí, lo que hace que el resto de la isla esté prácticamente vacío. El aeropuerto internacional está en la costa sudeste, mientras que Port Lui se encuentra a 90 minutos en coche en la costa oeste. Pero es el punto de partida de mi exploración de este famoso paraíso tropical. Este puerto está en activo desde el siglo XVII y, sorprendentemente, es el mayor del océano Índico, lo que a su vez convierte a Port Lui en uno de los mayores centros financieros de África. Cuesta creer que una nación tan pequeña pueda tener tanto éxito. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la mezcla de grupos étnicos. Aquí la gente tiene sobre todo ascendencia india, africana, francesa y china, aunque la gran mayoría es de origen indio, ya que se trasladaron aquí como mano de obra en el siglo XIX. Por eso el mauriciano medio es multilingüe y habla inglés, francés y criollo. Por toda la ciudad pueden observarse las diversas influencias de las... ¿Cinco? No. No. Vale, pues para ti. Pero te queda bien. Te queda muy bien. Mirad, aquí tenemos una especie tradicional de... Hay habas, guisantes judías, aquí hay un chutney para ponérselo a las comidas. Y luego aquí hay gambas para aportarle ese maravilloso sabor a pescado con un poquito de sal. Fantástico. Hola, gracias. Aquí hay ajo fresco o cebolleta, quizás. Menta. ¿Esto es ajo? Lai, lai. Ah, vale. ¿Y esto qué es? Sac. ¿Perdón, sac? Sac, sac. Sac, es decir, jengibre. Gadanza. 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 Gadanza, creo que es jengibre. Fantástico, muchas gracias. ¿De qué es esto? Boniato. Ah, boniato. ¿Me pone una? ¿Cuánto vale una? Cinco rupias. Cinco rupias, fantástico, me llevaré una. Gracias, señor. Son fantásticas, tortitas de boniato. Gracias, señor. A usted, que tenga un buen día. Está muy buena. ¿Está buena? ¿De qué es esa? Dal, dal. Ah, dal, muy bueno. Me llevaré una. ¿Solo una? Me llevaré dos. ¿Dos? Dos, fantástico. Este es el almuerzo que estaba buscando. El boniato y el dal son famosos aquí. ¿Qué lleva esto? ¿Qué lleva el dal? Dulces. Dulces. Vale, vamos a ver. Fantástico. ¿Patata? Dal. Dal. Ah, es solo dal. Es una mezcla de hierbas rebozadas y fritas en aceite muy caliente. Fantástico. Con esto me llenaré la tripa. Gracias, señor, que tenga un buen día. Y probablemente se me suelte el vientre. Esto es lo que me encanta de los mercados. Fijaos, justo al lado de un tío que vende camisetas hay otro que vende pescado seco. Y al lado de otro que está afilando metales. Esto es fantástico. Fijaos, aquí tenemos pulpo y pescado. Más allá hay especias. Allí hay semillas. Si tuviésemos que preparar la cena para toda la familia esta noche, vendríamos aquí y compraríamos pescado salado y especias. Y luego seguramente iríamos al mercado de las verduras para comprar algunas. Y creo que yo debería hacer lo mismo. Ese es el afilador. Esto es un paraíso para los amantes de la comida. Aquí están todas las frutas y verduras y niña. El viajero empedernido. Isla Mauricio. En este episodio del viajero empedernido me dirijo a África. Bueno, técnicamente forma parte de África. La isla Mauricio es la joya del océano Índico. Y uno de esos lugares que todo el mundo dice que le encantaría ver. Famosa por ser el hogar del dodo ya extinguido. Es un paraíso con una rica historia colonial. Un paisaje que rivaliza con los lugares más espectaculares del planeta. Y un montón de cosas divertidas que hacer. Recorreré la isla de arriba a abajo. Y también estaré por encima y por debajo de la superficie del mar. Exploraré la ciudad de Port Louis y el interior montañoso del país. Para visitar una plantación y destilería de ron. Y ver las tierras de siete colores. Este es un viaje que os demostrará que en Mauricio hay mucho más que playas espectaculares y hoteles de lujo. Empezaré mi recorrido aquí. Un sitio que yo iba a llamar Port Louis. Pero resulta que gracias a nuestro amable conductor se llama Port Louis. El francés nunca ha sido mi fuerte. Pero algo que he estado haciendo en el poco tiempo que llevo aquí son comparaciones. Las playas y las lagunas son iguales que las que podemos encontrar en Tahiti. Y la caña de azúcar se parece a la que se ve en el norte de Australia. Y las casas se parecen mucho a las que hay en Filipinas. Pero una cosa que creo que destaca y que hace que este sitio sea tan fascinante es la gente. Mauricio es un auténtico crisol debido a en gran medida y distintas potencias que han gobernado Mauricio a lo largo de los siglos. Primero los holandeses. Luego llegaron los franceses en el 18. Seguidos de los británicos en el 19. Y finalmente, en 1968, Mauricio obtuvo su independencia. La estatua de la reina Victoria es un recuerdo de una época pasada, ahora petrificada frente a la sede del gobierno. El mercado central bulle de actividad. Hay turistas, tenderos vendiendo de todo, desde zapatos y cinturones a verduras y caramelos. Y gente de paso que va de camino al trabajo o a casa. Es un hervidero de ruido y energía, en el que abundan los olores y los colores de la isla. No puedes evitar que el caos te atrape. Aunque no quieras, te quedas atrapado. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuánto vale eso? Cuando llegas a un país nuevo, tienes que aprenderte la moneda y los tipos de cambio. A veces puedes llegar a confundirte un poco. En este caso, este hombre quería 100 rupias de Mauricio por la máscara. Que equivalen a unos 2,60 euros. Yo un poco bruscamente le hice una contraoferta de 70 céntimos. Seguramente era demasiado poco, pero entonces él tendría que haberme hecho otra oferta. Y nos habríamos puesto de acuerdo en algún punto medio. Mi habilidad para regatear es regular, la verdad. Normalmente o pago demasiado o me pongo en ridículo. ¿25? ¿25? ¿25? ¿25?